Támesis, territorio de esperanza. Tendremos grandes actividades entre el 7 de noviembre y el 10 de noviembre, actividades deportivas, culturales, lúdicas y artísticas para el disfrute de todos. Quiero invitarlos muy especialmente para que acompañemos nuestra institución, para que compartamos esa gran agenda de actividades que se tienen previstas y podamos ser muy solidarios con una institución que ha marcado historia en nuestro corregimiento de Palermo y hace 50 años aportando al crecimiento, al fortalecimiento de nuestra juventud, de este hecho corregimiento del municipio de Támesis.